Raza bonito inicio de semana, mi nombre es Jepo Bacard Y yo soy Alain Sinué Y este es el capítulo número 100 de su podcast favorito de fondo ¡Señores! ¡Señores! Estamos aquí Bueno, sí ¡Bien! ¡A huevo! Empezando bien El capítulo número 100 Como debe de ser, dijo Dijo los números, aguanta cabrón Yo me niego Me niego a... ¡No me voy! El número dijo Si me pegas a una cartulina que tienes en secundaria y te reprobaron el proyecto El número dijo No, chinga su madre Todavía no es el 100 El destino lo quiso, güey Ya los números ya también se van Ya, chido, güey Más bien, el universo no quiere que sea el número 100 Pero sí, ahorita que nos ayuda nuestro productor hermoso, precioso, el Alex A acomodar ahí los números Hoy no solo se va a pasar por el agua Hoy va a pegar los números Va a pegar los números que no pudo con tanto cine Carnal, bienvenido al último capítulo de tu podcast favorito de fondo 100 veces te he introducido Y 100 veces te la voy a introducir el día de hoy Bienvenido, amigo ¿Cómo estás el día de hoy? Les presento a mi amigo, esposo y productor Alan Sinue Tú lo sabes y yo lo sé Bandita donde quiera que me ven Están viendo, escuchando y observando Estamos de regreso una vez más Y por última vez En tu podcast favorito De fondo Mi encuentro Nervioso Extasiado Con los pelitos de punta Nunca pensamos de que tanto Yo no pensé que llegaríamos a tanto La verdad, ¿eh? Genialmente yo dije Es algo de chill Vamos a ver cómo crece Ya de punto Putazo, güey De verdad A lo mejor no es como estuviéramos Como hubiéramos querido así De los millones ni a los cien mil Pero Wow, son capítulos que nadie se mete Sí, sí, sí ¿Qué? Que nadie se mete de cierta forma, ¿sabes? ¿Quién no se mete en qué? Los capítulos Ah, ya, ya, ya Que nadie se atreva a grabar tantos capítulos, ¿verdad? Ah, bueno, eso sí es muy cierto, güey La verdad es que ahí estamos compitiéndonos con los programas Que más tiempo llevan al aire Como con los Simpsons South Park Difícil de creer, güey Lo que callamos las mujeres Esa madre no se acaba, güey ¿Qué pedo? Güey, ¿cómo dices? ¿Cuántas cosas pueden callar las mujeres, güey? Ya también no mames, güey Güey, pues la rosa de Guadalupe ¿Cuántas rosas tiene la virgen, güey? La rosa de Guadalupe El otro día me enteré del dato Que ya llevan como O sea, sin mamadas Como dos mil capítulos No, sí, sí, sí Sin pedos Dos mil capítulos Sin pedos ¿Sabes por qué? Porque tuve la oportunidad de entrevistar a una chava que se llama Frido Urbina Y me dijo, güey La neta O sea, la producción de la rosa de Guadalupe No es mala Hay mucha gente talentosa detrás de ella El problema es que Pues la rosa de Guadalupe Es un programa que requiere que lo saques en chinga O sea, que No importa las actividades O sea, literal me dijo Es que los directores de la rosa de Guadalupe Llegan y te dicen Este, a ver, bueno, sí Ya vamos a hacer esto rápido Porque tenemos otras cuatro tomas que hacer Y llegan y se sientan Y pues Un actor Siempre tiene este ego de Lo voy a hacer lo más cabrón que pueda Entonces Llegan y se sienten Es como Necesito que llores Mamá ¿Pero por qué me haces esto? No, no, no A ver No, no, no tan No tan bueno Yo sé que eres buena Pero no tan bueno O sea No mames Más culero ¿Neta? Es el TikTok de las telenovelas Güey ¿Pero por qué? O sea, que ellos mismos saben Oye, ellos se rifan Sí, ellos mismos saben Que lo que están entregando No es un producto de calidad Es como ¿Por qué hacen eso? Pues es la rosa de Guadalupe, güey Bájale de huevos a tu intensidad, maestro Ey, ey, ey No es Hollywood, pendejo Es México, eh Aterrízate Aterrízate, pendejo A ver, estudiaste en el CEA, mi amor No te mames A ver Eres talento de TikTok, mi amor Ya No te hagas la mamada, güey Por favor, sí No, pero bueno Eso es lo que me han dicho De la rosa de Guadalupe, güey Pero, pues, quién sabe O sea, mi respeto es a la rosa de Guadalupe Por eso van a tener tantos capítulos Sí Pero bueno Es momento de finalizar Este bonito proyecto Llamado de fondo De fondo Antes de empezar Me gustaría agradecer a toda la gente Por el apoyo que le dio Al capítulo pasado, güey No, pinches comentario Se gustaron Basadísimos, güey Creo que Top capítulos basados De la perrada Fue ese, güey De verdad La neta sí, eh Hubo mucho comentario Tanto de TikTok Como de YouTube O sea, creo que ha sido De los capítulos Que más han comentado, güey Y la verdad Les agradezco muchísimo, güey Porque sí Me levanto un poco De la autoestima Que, aunque sea De dragueados Sí hay gente Que dice Qué guapa Sí, güey Pasa el whatsapp Y una disculpa A nuestras compañeras Colegas y amigas De las damitas de historia La verdad es que No creo que merecían Esa comparación O sea, a ver Seguramente sí les llegó La mención Así de que Jaja, qué pedo Con las damitas de historia A ver De por sí La veron Me odia, güey De por sí Les cuesta trabajo Hablarnos, güey Sí, sí, sí Es como que Qué pena La verdad es que También Michelle Rodríguez Tú eres más Tú eres más bella Que yo, hermosa Tú lo sabes La neta es que Súper innecesario Los comentarios Yo no sabía Quién era la mamá De poño Hasta que me lo dijeron Güey, qué pedo Súper innecesario Los comentarios, mano Pero si traes algunos Aquí, por ejemplo Dice Alan Ruiz El que perdona Murió en la cruz El que perdona Está allá arriba Yo No Aquí tengo De Víctor Hugo Que no voy a leer Todo tu pinche Que dice Venía en el camión Viendo el episodio Cuando un pinche viejo Rancio se sentó Al lado mío Y se me quedó Viendo feo Cuando vio Que estaba viendo Su podcast Envidia Pura envidia Pura envidia Además el señor Se estaba rompiendo Por dentro de Yo hubiera sido eso Como me hubiera encantado No casarme con mi esposa Como me hubiera encantado Estar con Ramiro Mi compadre Güey No mames Hablando justamente De despedidas Yo quería que este capítulo Tuviera temática Como de últimas veces Pero no supe Como formularlo 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 No supe si hacer un formulario En Google Docs En Excel Top últimas veces Yo quería que las últimas O sea que repasáramos Como últimas veces buenas Tanto últimas veces malas Por ejemplo Tú así Una primera vez O una última vez Que se te venga la mente buena Así que digas Una última vez Chida Que bueno que Hoy es la última vez Que me va a pasar esto Ah ¿Ubicas? Creo Sí, sí, sí O sea En mi vida en general ¿No? Sí Güey Por ejemplo Te pongo un ejemplo Para que sepas Más o menos a qué me refiero La última vez Que yo fui a la revisión De mis brackets No mames Güey Yo salí muy feliz de ahí La verdad Sí O sea Cuando te quitan los brackets Güey De verdad Como que ya llevas Tanto tiempo Yendo al veterinario Constantemente No, al dentista Constantemente Yo estaba así Ajá Oye güey ¿Estás bien güey? ¿Cuánto faltaba el respeto güey? No, la última vez Que vas al dentista Que te quiten esas madres güey Ajá Dices Guau O sea Ya lo tenía tan normalizado En mi vida Que me parece extraño Que hoy sea la última vez Que me van a revisar los brackets Ah, ya, ya Ya sé por dónde Mira, fíjate Esto pasó el lunes Y fue con la terapia Con un adolescente Que llevo Ya tratando Hace tiempo Y literalmente Fue top De las mejores veces Como tú mencionas Porque Él se dio la terapia solo O sea Ya está tan avanzado En su terapia Que ya él solito Saca las Conclusiones de todo O sea Él empezó a darse la terapia Y yo sigue O sea Él se siente y dice Hola, hola Ramiro ¿Cómo estás? Y se cambia de lugar Hola Alan Sí, muchas gracias ¿Cómo te has sentido? Y yo nomás Llamando al psiquiatra Ya vengan por este cabrón No, o sea Ya habla solo No, o sea En un plan de que Fíjate que En un plan de que Él estaba aterrizando Solo lo que le sucedía ¿No? Decía Pero Bueno, no te voy a contar La situación Porque nunca Decía Para tal situación Alias Pero Esto pudo haber sido Porque yo antes Hacía papá Ah, y entonces Esto se conecta con esto Y esto que yo hacía Nada más Queda así Ya, o sea Tú estabas como nada más Estaba muy satisfecho Como, o sea Del trabajo que había hecho él Porque cobriendo trabajo Pues casi, casi Suena gente Pero, o sea Él se dio sus respuestas Y es a lo que uno quiere llegar O sea Un psicoterapeuta está para acompañarte en el camino No, no para levantarte la manita Y vamos No, es para acompañarte El otro día Escuché una analogía muy bella Que es que Los psicólogos son humanos Al igual que todos ustedes Tienen problemas Tienen vicios Y Estas personas No es como que ya sean iluminadas De la mente humana Ah, no Solo han estudiado años Para poder acompañar a las personas En su proceso terapéutico Y como Desenredar esas emociones Que a lo mejor luego no entienden Son como los viene-viene De la salud mental Exacto Quien está manejando el carro Eres tú Tú le puedes dar En su madre al carro Cuando tú quieras Pero el psicoterapeuta Está ahí para acompañarte Echale, échale Vas a la izquierda No, no, no Ya no le hagas caso A los comentarios de tu madre Menos culpa, menos culpa, chavo Responsabilidad, mano Responsabilidad No, entonces Eso me encantó Porque entonces Él me demostró Que ya puede Bueno, a ver Hay que ser honestos Uno nunca va a estar Bien al 100% Pero que ya puede resolverlo De su propia cuenta O sea, que ya no necesita Tanto mi acompañamiento Entonces ahí dije Bien Nice Entonces esa fue una última vez Que dijiste Ah, qué padre Qué padre Por mi profesión Por lo que me gusta hacer Dije, qué chingón Cosas padres Sí, a mí también Me gustan esas últimas veces Que sabes que Se convierten en Primeras veces De otras O sea, como que Cada puerta que se cierra Es otra puerta que se abre Exacto Hay un dicho que dice Cada que Dios cierra una puerta Se abre el culo Así decía mi abuela No mames La señora ya se estaba comprando el capítulo Y lo güey Y dijo Ay, qué lindo hablar esto Chao No, pues la mala hierba Nunca muere Aquí por ejemplo Del capítulo pasado También tengo un comentario Que dice Duda Nos escribe Mariana Furby Duda Los nombres Son nombres que se pondrían de verdad Haciendo referencia A nuestros nombres de dragas O solo es por mame Si es por mame ¿Qué nombres se pondrían Si fueran morras? Posdata A Alan le queda bien esa blusa Ojalá verlo de nuevo Con esa blusa Por favor Mándame fotos con esa blusa Por favor La blusa Quítatela Pero ya güey Quítate la blusa Es más sencillo Véngase la hacer Como blusa usada Con tu sudor Ah, dale Ah, dale ¿Cuánto pagarías Por esa blusa, güey? La vamos a rifar en el Patreon Ah, también estuvo con pezones, güey Hubo pezón ahí adentro Ándale Aquí dice No, pero a ver, espérate ¿Cuál es la...? Vamos a hacernos tu pregunta ¿Cuál es mi...? ¿Cuál es el...? ¿De morra o de drag? ¿Qué nombre te pondrías Si fueras morra? ¿Qué nombre me...? A mí me gusta mucho El nombre de Leilani Mmm... Es bonito Muy puto, ¿no? No De las Leilani Al chile, sí ¿Yo? Al chile Puto, no putísimo A mí me gusta mucho El nombre de Leilani La neta A mí me gusta el de Daniela Ah... Daniela me parece Un bonito nombre A ver, es que... Dos personas que me partieron En el corazón, güey No, afortunadamente no, eh Fíjate que nunca me he relacionado Con una Daniela Nunca Casi toda mi vida Había sido con Daniela Yo, güey ¿Sí? Sí De verdad Es que bueno, sí suena Nombre de fuckboy Pero es que siento que hay una diferencia En qué nombre tendrías tú Como mujer Y qué nombre le pondrías A tu hija Ah, exacto No, de mi hija No tengo idea O sea, la verdad es que Cuando me pongo a pensar Me gusta No sé Este... Sofía Me gusta mucho el nombre de Sofía ¿Sofilia? Sofía No ¿Eso qué? No, me gusta mucho el nombre de Sofía ¿Sabes? O sea, me gustaría que el nombre No fuera un nombre Que ya tuviera algún miembro De mi familia O yo Ya O el miembro de familia De ese entonces Con la que esté ¿Verdad? Sí, sí Puro nombre colonizador Si te das cuenta ¿No? O sea, nunca le quieres poner A tu hija Quetzal ¿No? O sea O Chac La mujer más vaya Yo tenía un compañero En la carrera Que se llamaba Tezca Tezcatipotla Algo así, güey No, mami Le decían el Tezca Le decíamos el Tezca ¿Qué significa? ¿Witziliwil? ¿Qué significa? Ay, no sé Arroz con queso Güey, es que La verdad Yo sí quisiera Yo sé que lo que moja Bragas Es hablar francés O italiano Pero la verdad Es que a mí sí me parece Muy bonito El idioma Pues El náhuatl O sea Hablado Nativamente O sea Salido de la boca De alguien que sí Hablan náhuatl Me parece muy bonito Entonces si ves A Doñita La de las que salías Hablando ese Tú dices A ver A ver Háblamelo Pero aquí Háblalo al micro Dime papi En agua La ve Papi Papi No sé qué nombre Me pondría de mujer La verdad Siento que Tendría que ser Algo sencillo Tu nombre de mujer Mi nombre de mujer Podría ser algo así como Jade Ah Jade Sí Ese es puto Sí es cierto No Jade Jade es como de María Félix O sea me da esas vibras De ser así de Señorona Señorita Jade Señora Jade Hombre de tierra preciosa Nombre de puta Jade Qué bueno que ya se va a acabar Esta mierda Jade Porque no No mames Este güey Está bien cabrón Jade 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 Había comentarios De que Alan y yo Abrazan la funa O sea unos muchos Le temen Pero a nosotros Es como que Ya funenos Sí güey Hay gente que ni Correteándola la alcanzan Güey Y yo Yo no la alcancé No alcancé la funa Tenemos talento Pero pues el talento Es más rápido que nosotros Pero hay que saber En qué güey Aquí dice por ejemplo Luis Silly Bunny Qué triste que ya se va a acabar De fondo Yo empecé a verlos Desde que empezaron Cuando el Alan Era el Alex En ese tiempo En los top 3 Con el borracho De Barreto Y el top 3 Oh el Barry Estaría bueno Regresar a ser top 3 En algún momento Que tal que Se acaba de fondo Para que volvamos a ser top Che pinche Ahora ya En comparación Con lo que tenemos Ahora pinche Programa rascuacho Le faltaba Le faltaba corazón Había un episodio Que en el fondo Había una puta llanta Tú me dirás Qué pinche rascuacho Me parece que está En el Patreon Creo que está En el Patreon ¿Crees? Creo Sí porque en algún momento Teníamos ese material ahí Y dijimos Pues qué hacemos con él Lo subimos Ah sí subimos Algunos top 3 a Patreon Eso sí es cierto Entonces si ustedes Quieren ver el top 3 A lo que nos referimos Pero gracias güey Está bueno Deberías echarte uno güey Mira no le faltaba Producción a ese programa No le faltaba corazón Lo que le faltó Fue constancia Y se lo dije al Barreto Cuando lo volví a ver Este año Le dije Hijo de tu perra madre ¿Por qué te largaste Y me dejaste colgado Con ese programa güey? Estaba bueno Estaba bueno Te divertiste haciendo top 3 güey La neta Y Ah por ejemplo Aquí sigue Cuando se subía Yo opino los viernes Y de fondo los lunes Cuando conseguían invitados Cada semana Y cuando el pitudo De Yayo Gutiérrez Les rechazó Una invitación al programa Chinga tu madre güey Chingas a tu puta madre De verdad Yayo Gutiérrez La verdad es que Es una persona Que creo que ya trascendió O sea Él ya nos trascendió A todos nosotros güey Está en el mundo De los espíritus Ese cabrón Sí ese güey Ya es como de Yo ya superé Este terreno El mundo güey Está junto con Ben Shortz O sea Y ahora vendo terrenos En Chiapas O sea es Ben Shortz Es este El Nah Está en la Kings League No no mames Ese güey se hace aferrado Sí 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 Pero sí es verdad Por ejemplo Un rumor que se corría Por ahí de fondo Y no se sabía Que Yayo Gutiérrez Nos rechazó una invitación Es muy cierto Nos rechazó la invitación Pero la neta Santos huevos Porque es el único Que sí nos ha dicho No Sí No Los demás son bien tibios No nos dicen ni sí Ni no Ni en visto Ni nada O sea nada más Es así como de Ahí a ver cuándo Mis cabrones Nos vemos Échale ganas Y cuando estés al Echale ganas Mi papito Cuando tengas Auditorio Nacional Me hablas Va chido ¿Cuánto cuestan tus tenis? Eso pensé Eso pensé Bueno güey Aquí nos manda Güey Recorte tu usuario Pero tú vas a saber Perfectamente que este es Tu mensaje Este mensaje lo mandé En su cuenta del podcast Pero no sé si lo vean Hola Alan y Yopo No sé si puedan leer esto Soy fan del programa Desde hace meses Los conocí por TikTok Y hasta hace poco Decidí escuchar su podcast En Spotify Actualmente estoy en el capítulo 73 Escucho un capítulo diario Un capítulo diario Desde fondo Ya estamos en ese punto Yo he escuchado un capítulo de diario Pero de leyendas legendarias En pandemia Sí güey Ya estamos en eso Ay que lindo Como ya van a acabar En el capítulo 100 Les quiero agradecer Por hacer mis días más felices Son muy buenos haciendo esto Solo soy un fan más Pero a mí me ayudaron bastante No importa dónde vayan O qué hagan Siempre sonrían Y no dejen de ser ustedes Espero que este mensaje Pueda salir en el último capítulo Cuando llegue a él Lo descubriré Ah no Ese güey Ya está sacando las Las lágrimas No sí cabrón Aguanta mara Es que güey La verdad es que yo tengo problema Con decir adiós Yo no puedo Adiós Adiós Es que güey A mí me cuesta tanto Despedirme de las personas A lo mejor por eso Ya no quiero conocer a nadie Es como Ya no puedo güey Ya no Ya viví mucho tiempo de esto La verdad No sé cómo lo veas tú Pero yo sí soy una persona Que constantemente Está cambiando De personas Que están en su círculo cercano Ajá O sea no La gente que estaba en mi vida Hace un año A excepción de ti O sea tú eres la relación Más larga que he tenido en mi vida Te juro Puede ser eh Eso es cierto De ahí en fuera Y mis papás obviamente Esos güeyes Esos caras Pero porque son mis jefes Güey De ahí en fuera Cada año La gente que está en mi vida Es distinta Nunca ha habido Un momento En donde yo pueda Tener amigos Que no mames Estos güeyes Los conozco Desde que somos morrillos La neta Yo no ¿Tú sí? Sí Yo afortunadamente O sea yo tengo amistades Que ya van tan cedido años Que la verdad Me siento muy afortunado De tener ¿Sabes? O sea Hoy Mi día en mi círculo Creo que ya está establecido O sea no me he llegado a conocer Nueva gente Pero pues sí he tenido gente Que me ha ayudado Y ha estado recorriendo Este largo camino de mi vida Por muchos Muchos años Es que eso está padre Ellos sí se chutaron el lore De Alan Drogadicto Ellos sí tuvieron ese lore ¿Pero son tus amigos? Sí Mis hermanos Ya O sea pero amigos De que no son Familia tuya Son amigos Amigos Que no son familia directa Por así decirlo Ok Son la familia que escogiste No por así decirlo Ya Se aventaron ese lore Algún día Se los contaré a mis hijos Es que eso está bien padre Güey Yo a diferencia de ti Cuando la gente me reencuentra Es como de No mames Es que tú no eras Drogadicto Y otra gente era como No mames Es que tú no eras fuck Y otra gente era como Que tú no eras gay Es como Yo sé Tengo varias facetas No sé mano Aquí nos dice Eric Velázquez Hola raza Muchas gracias por tu show Lo llevo escuchando Desde los 60 Desde los 60 Ay 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 Pinche viejo mentiroso Güey Yo nací en el 2000 No digas mamadas Güey Como desde los 60 El capítulo 60 Ah Desde los capítulos 60 Me ha encantado La forma que incluyen A la audiencia Y el contenido de calidad Carnales Soy de Texas Y los escucho Cuando voy al trabajo Saliendo de mis clases O camino con mi novia En fin Yo ando más en Spotify Pero estos últimos Si se merecen Que los vea en YouTube Gracias Y no dudo Que les irá perfecto Después de The Fond Güey está mi cabrón Que esto Si llega a otros países ¿Sabes? O sea No me la creo Yo siento que mi nicho Es en México Pero hay de Texas De Estados Unidos De Chile En México De China Güey De China De China Un saludo a China Italia España Argentina Bolivia Perú Si alguien viene De un continente africano Díganoslo Imagínate Ya tenemos Europa Ya tenemos América Sudamérica Sí, sí, sí De Fondú De Fondú No he colonizado De hambre ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo? De costillas Venga ¿Qué pedo, güey? De famine, ¿no? Si alguien viene De un continente africano Díganoslo Pero bueno Pues sí ¿Sabes a quién le quiero Mandar un caluroso saludo? Porque siento que Es alguien que apoya Muchísimo el programa Y generalmente No la mencionamos A tu novia, güey A mi novia ¿Sabes? Yo me dije Ah, chirgá ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes ese lore? Alan conoció a su novia Por el podcast Por el programa A ver, cuéntanos esa historia ¿Cómo conociste a tu novia? A ver, a ver Historia súper rápida Porque sí es algo Larguita Pero la conocí por el podcast Ella era fan Y llegó un punto En el que nosotros Le contestamos una historia De hecho Desde ahí salió El famoso La cornetita De ahí salió Porque su papá Fue el que nos bautizó De cierta forma ¿Sí? ¿Fue su papá? Sube su papá, güey Pero a ver ¿Cómo es que llegan a O sea, cómo es que empezaron a hablar? Porque yo sé que tu bandeja De mensajes Está repleta De homosexuales Y mujeres Y te llueven A ti te llueven A todos Les llueve más Este cabrón, güey Y Alex tiene una contestación Que dice Mejor escríbele Alan y yo Ya estoy ocupado Yo, mano El Alex tiene una contestación Frecuente que dice Sí, mañana te veo Sí, mañana nos vemos Para hacer cruising No, a lo que voy es que El cruising La cosa es que ¿Pero por qué decidiste contestarle a ella? ¿Por qué decidí contestarle a ella? Ella en un live Este Me empezó No, no es tarquear Pero sí empezó a Me andarme Mensajes así de que No, yo sí te enamoraría Dame la oportunidad Ella me dice Yo lo hice Porque pues no pensé De mame De mame La verdad no pensé La verdad es que no pensé Que me contestarías O que me recibías el mensaje ¿No? Yo dije Va, a ver si sí es cierto Mándame DM, ¿no? Ella también viene acá Bien difícil, güey Muy bien difícil, ¿no? Y me manda DM ¿Cómo da chance? Así Está bien, güey Está bien, chaval Está bien, a ver A ver A ver Lo que voy es que Me mandó mensaje La verdad yo me metí a ver Su perfil Porque antes de eso Yo dije A ver ¿Qué pedo, no? A ver A ver si no es una cuenta fake ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo vi su perfil Y dije Es dama con rama Es dama con rama Sí, a huevo Yo dije Que me va a dar mensaje Ella, na Ella quiere algo conmigo, na O sea, era de esas personas Que ves su perfil Y dices Es fake No, no es fake Pero dije Lo que me dijo es fake O sea, va a ser Conversación de una semana Y se va a olvidar de mí ¿Verdad? Y yo voy a quedar Ilusionado No, la cosa es que Yo subí el perfil Y yo dije No, esta está muy Está muy bonita Como para Ya sabes Para mí, ¿no? Para mí O sea, dije Wow, 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 wow Yo dije Fotos en Europa Opa, güey Y en playas Yo dije Wow, wow, wow Wow, wow, wow A ver Yo las primeras que conozco Son las de Marcelo Ebrard O sea A mí todavía me duelen los pies Por quemarme en la arena O sea Yo dije Yo solo conozco Oceania Pero la estación Exacto Y dije A ver Wow, wow, wow Entonces me manda mensaje Yo le contesto Empezamos a conversar A platicar Yo le fui sincero En la parte En la que yo todavía No estaba Al cien por ciento En confianza En el sentido De que su sentimiento Fuera real hacia mí O solamente sería Por el podcast Por los números Para conocerte Por a conocerme Para jalar seguidores O sea Esa inseguridad Que yo tenía, ¿no? Ok Entonces Ella me dijo algo Que dije Wow, me llegó bien ¿No? Ella me dijo No, no, no Fíjate que no, ¿eh? Ella me dijo algo Que yo dije Ah, Chile Sí, se la ganó, ¿no? ¿Qué te dijo? Me dijo Dame la oportunidad De mostrarte Que no soy así Yo dije Wow Ay, pero esa es contestación Promedio de hombre Sí, esa es contestación Acá de Yo no soy igual Soy como todo Procede a ser igual No, y la verdad Hasta el día de ese mensaje Porque la verdad Yo nunca había recibido Un mensaje así De una mujer Ok No sé si ustedes sí No Este güey Este güey El Alex así como Primera vez, chavo Échale ganas Mi cabrón Este Y hasta el día de hoy Me he sentido muy contento Muy feliz Y muy enamorado O sea, sí, era verdad Sí, era verdad Sí, la verdad Es que después de eso Nos empezamos a conocer más Empezamos a salir Dato curioso Que esa es historia Para otro momento Pero la primera vez Que nos vimos en persona Fue en la fiesta De las damitas Histeria No mames Sí Güey, ¿cómo crees? Te invitaste a una desconocida A la fiesta de las damitas Déjate eso, güey Contexto Fue nuestra primera cita Contexto Las damitas Histeria Nos invitaron Nos hicieron el amable favor De invitarnos A su fiesta De aniversario Claro Aguas A su fiesta ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿De qué era? ¿De qué era? Sí, de su aniversario Claro que me acordaba De su aniversario Y fuimos Pero yo pensé Que para ese momento Ya habían salido No Esa fue la primera vez No mames, güey Te pediste un tritón, güey O sea Esta fue la primera impresión De ella hacia él El Alan fondeando Mamándose un tritón, güey Así Pero Así que parecía Frasco del Fortnite, güey Así El primer beso fue Acaramelado de azulito, güey Carajo, güey Mientras Mientras Me quedo pendejo a tu lado Mientras Sonaba Daddy Yankee de fondo, güey Esa es la relación Que tú querías, güey Y yo lo sé Yo lo sé Entonces Fue una historia Bastante larga De por qué se decidió así La verdad es que Como saben El suelo conocía el podcast Entonces ella tenía Esa inseguridad De que No vaya a pensar, man Mi papá No vaya a ver Acá como inconformidades De que este güey Se quiera pasar de listo conmigo Y lo habla Entonces por eso Como que Todo lo planeamos Pero de verdad Detalladamente, ¿no? Entonces al momento De que ella se lo confesó A su papá Su papá no tuvo problemas Lo salude y ya Hasta ahí todo bien Y hasta el día de hoy Hemos estado aquí Enculados, mano La verdad La verdad, vinculados, güey ¿Para qué te la niego? Qué lindo, güey Ahora que ya no hay podcast ¿Qué va a pasar? ¿Crees que tu suegro te deje de hablar Porque ya no eres famoso? ¿Crees que tu suegro te deje de querer, güey? Sí O sea, ¿y qué opina de ella del programa, güey? ¿Sí le gusta? O a veces sí te dice así como Oye, oye, oye Eso que dijiste no estuvo bien Antes sí le encantaba Pero ahora ya no ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya no lo ve con el mismo fanatismo, güey Ah, ya, claro O sea, obviamente yo no me comporto Como ves aquí con mi novia, güey Claro No le voy a decir No mames, esta pinche vieja, no Oye, oye, oye No he dicho groserías al lado de ella nunca Ah, no mames ¿De verdad? No mames, neta ¿No dices groserías con tus parejas? O sea, no solo con ella Con las personas con las que les... ¿No dices groserías? No me nace O sea, ya menos de que de verdad Sea una mamada, una mamada Digo, ay, no O sea, a ver Entiendo que no le hables de güey a tus parejas Sí, obvio Pero yo sí tengo O sea, también entiendo que Te limitas un poco en el lenguaje No vas a hablar como con cualquier cabrón Sí, qué pedo, hijo de tu... No, pues no O sea, entiendo que Te limitas un poco más en el lenguaje Pero, pues, el no mames El cómo ves a ese culero, ¿no? Baja a ese cabrón O sea, sí Sí sale, ¿no? No, o sea, es cabroncito Sí, güey Cosas así, ¿no? Al final otras personas Pero sí que digas Mira, no mames, es hijo de su puta madre, ¿no? No, o sea, no No eres mal hablado No, no soy mal hablado Ya Sí, es que sí soy O sea, me ves aquí todo mal hablado Todo prieto, asaltante Pero no, güey Al lado de ella soy un ternurín, güey Güey, te imagino como ternurín chaca Así Con su mariconera Con su gorrita Mariconera Sus Jordan Si hay alguien que hace ternuríes Y los caracterizca, avíseme Yo sí se lo compro, güey Háganos un ternurín, por favor Ya se los compramos, de verdad Al chile, güey Pero bueno Felicidades, amigo Gracias, mano Lo que tú no sabes es que todo este programa Era un experimento social Para ver cuánto podías conseguir novia, güey Cuánto podías conseguir Y funcionó Subimos capítulos hasta que Alan consiga novia Sí, sí, sí Hay una cuenta que se llama Esta cuenta te avisa cuando Alan ya tenga novia Ya Ya tiene Así cierras de fondo, güey Así cerramos de fondo Con una linda pareja Qué chido, güey Bueno, pues la dinámica de esta semana, güey Obviamente no íbamos a traer notas Ya estoy considerando quitar esas mamadas, güey Porque honestamente ¿Qué me importa a mí lo que pasa en el mundo? A mí lo que me interesa es conocerte a ti Exacto Al Alex A la gente que nos ve Al individuo Yo creo mucho que cada persona tiene una historia detrás de sus ojos Entonces a mí me interesa más conocerte a ti, amigo Esta semana la dinámica fue que la gente nos preguntara cosas Y nosotros la vamos a contestar Con la única condición de no mentir Pero neta Pero neta Yo te prometo por nuestra amistad Que hoy todo lo que va a salir de mi hocico es verdad Y lo que no salga es porque no lo quise decir Claro O sea, lo que prefiero no contestar es como Eso no te lo voy a contestar porque prefiero no contestar a mentir Ok ¿Me entiendo? Ok, debemos detener a nuestro bello También top cosas del podcast Don Saborio Hemos traído cacahuatitos enchilados Para que te comieras una Top cosas del programa Go Now, güey Oigan Oye ¿Y Go Now? Oigan, ¿y el señor Go Now? La verdad es que Pues Go Now fue la primera marca que se acercó a nosotros Sí, güey, la neta Que ya A ver, hay que ser honestos Le hemos tenido un poquito olvidada Porque se presentaron muchas cosas Como el No, porque ya no nos ha regalado cosas Esa es la verdad Porque no hay billetes Porque, a ver, porque el episodio 100 Porque tuvimos otras marcas Como Don Sabor Entonces creo que hemos tenido un poquito olvidado a Go Now Ya hace falta que le eche un llamado Para decirle Papi Pero gracias a todas las marcas que han confiado en nosotros Vamos a hacer un pequeño repaso de las marcas con las que hemos trabajado Tres Tres Top tres Paramount Hemos trabajado con Don Sabor Hemos trabajado con Go Now STF, los audífonos STF, los audífonos Y ya Por cierto, nada más Y ya Son todas Sí, sí, sí No, pues gracias Aquí van a estar apareciendo como cuando colaboran Así como con las marcas hacen su Nosotros somos amigos de ella Aquí aparecen las marcas Pero aquí pones los logos, ¿va? Me está mandando la verga Nada más con la mirada, güey No le pido nada, güey De verdad No le pido nada complicado así de Oye, güey ¿Me puedes poner aquí una animación de un pinche dragón saliendo y volando? No, güey A veces nada más le pido Güey, ¿puedes poner el usuario de Instagram de nosotros? Sí, cabrón Déjame en paz Lo vemos el lunes, campeón Güey, ya me van a despedir ¿Qué quieres? Que le haga una pinche cabrón Sí, es cierto, güey Ya lo voy a despedir No, no, des despido Porque la empresa quebró Sí, es cierto La empresa que yo en bancarrota Entonces eso significa que no hay finiquito Así que A ver, nos vamos en colisillación y arbitraje A ver, eso resuélvelo con RH Yo tengo a la defensa más leal, güey Tú sabrás, güey Pero bueno Le preguntamos a la gente Cosas que quisieran preguntarnos Tanto a mí como a Alan Y no sé, pues dejamos ahí la historia Tanto para Alan como para mí Entonces vamos a empezar ¿Quieres empezar con las preguntas para mí o para ti? Pues, ¿quieres un chin-shampoo? Va ¿Un piedra, papel o tijera? Va ¿Piedra, papel o tijera? Empiezo ahí Empiezas tú Venga, vamos a ver ¿Qué quieres? ¿Macizo? ¿O lentito? Lo que traigas, güey Ahí te va Vamos a irlo como el orden que las fui leyendo ¿Qué pasó con Barreto? Fíjate que esa no es la que siga A ver A ver A ver Lo que pasó con el Barreto fue que Empezamos a trabajar con él Porque cuando empecé mi proyecto en redes sociales Así ya formalmente De tomármelo como un trabajo en serio Yo le dije a ese güey que quería hacer Pues varios programas Y le dije O sea, quiero hacer de fondo Quiero hacer top 3 Y quiero hacer yo pino Y me dijo Yo tengo un espacio ahí de un tío que era borracho Y ya se murió Entonces a fort... Así nos dijo Quedamos en no mentir No, no es chiste Quedamos en no mentir Así nos dijo Tengo un tío que es bien borracho Pero afortunadamente ya se murió Entonces No, se largó algo así No, no supimos bien A mí me dijo se murió Ese güey era bien chismoso Sí, güey También Yo les digo lo que me dijo No sé si es verdad No es inventado No es inventado Entonces me dijo Pero ese güey ya se fue a la verga Así que es este lugar Entonces tengo ahí un mini loft Arriba de la casa de mi abuela ¿Qué loft? Era mucho No A ver Eran cuatro paredes Y una lámina arriba Y ahí grabábamos todo Ajá El caso es que yo le dije Pues quiero hacer esto Y el güey me dijo Pues yo ahí tengo un equipo parado Y pues tengo micrófonos Y una mezcladora Pero a Chile ni las sé usar Y yo Me cagas güey De verdad Sí, tenía todo Tenía todo O sea, con lo que iniciamos de fondo Aquí yo pues yo Es con lo que iniciaron con Barreto Las dos cámaras La consola La computadora Los micrófonos Los cables y las bases Estos micrófonos Vieron top O sea, si estos hablaran Güey No, si estos hablaran No, no Las joyas que decía El barrito Lo que ya hubieran dicho De Alex Estrecha Y ya pues el caso es que Empezamos a trabajar con él Trabajamos como Cuatro o cinco meses Menos Como cuatro meses con él Y llegó un punto En el que ya no podía Tolerar trabajar con él Era muy cagado Era muy creativo Pero cero tenía disciplina Para trabajar güey O sea, yo le pedía Que grabáramos por ejemplo Un fin de semana Y ese güey se largaba Cuernavaca No llegaba O sea, tenía el descaro De decirnos luego así de No mames Pues que usted también Quiere hacer las cosas Bien complicadas Ya como salga la verga Ya Si no estoy yo Grábelo con el ala Por eso fue que En algún momento ya Me enojé mucho güey Ahora sí me molesté Me molestaba mucho Que no cumpliera Con lo que él había dicho Que era Pues vamos a hacer las cosas Constantemente Y crecer a donde Vemos donde llegamos güey Ajá Ni siquiera llegamos Al puto año En algún momento ya llegué O sea, la verdad Si le dije Güey Mira, la neta No es mala onda Pero no puedo Trabajar contigo así güey O sea, no vamos a llegar A ningún lado Si todo el tiempo Estás faltando Si prefieres el desmadre En vez del trabajo güey O sea, ya Yo sí necesito Hacer esto en serio Y pues estar tacarreando No está chido güey Y pues sí le dije así De cuánto Por todo el equipo ya Véndemelo Véndeme todo güey Lo que tengas Pero ya dámelo Y sí me dijo ¿Quieren saber cuánto Nos costó este programa? Sí ¿Con cuánto les vio en la cara? 25 mil bolas En ese momento yo trabajaba En un call center Entonces mi mamá Me ayudó a pagar el equipo Porque la idea en algún momento Era que yo se lo rentara Pero mi jefa me dijo ¿Estás idiota o qué? Esos güeyes nada más Te van a estar sacando dinero Constantemente Que no lo dudo El Barreto decía Yo soy bien tranza Sí nos decía A ver tú Tú en tu conocimiento ¿Cuánto nos hubiera valido? ¿Son las dos luces Que tú conoces? No, era la mezcladora Los micrófonos Las cámaras Las dos mamparas Que ahorita ya no usamos Pero son dos mamparas Así grandes O sea, todo un estudio ¿Cuánto le calculas tú? ¿Qué es mi alegría de podcast? ¿Qué es mi alegría de mi podcast? O sea, ya neta, neta O sea, lo que vale De lo que les vendió 25 mil bolas Es que fue una cámara Una era tuya Y otra mía Y nos vendió otra cámara Exactamente igual A la mía que yo tenía Entonces ya eran dos Pero esa cámara Ahorita también Estaba libre de 4 mil pesos Pero en ese entonces Pero a ver una ¿Sí fue barato? ¿O fue caro? Siento que sí Les dio tantito la cara ¿Qué te gusta? ¿Que nos hayas sacado Otros 3 mil bolas? No, o sea Eso lo hubiera conseguido 15, güey No mames ¿Todo por 15? ¿Todo por 15? ¿Todo por 15? Esta consola No mames Pero ¿sabes qué? También pagué para quitarmelo de encima Y para que ya no estuviera chingue chingue con Ay, a ver ¿Cuándo me prestas el equipo? Oye, ese es mío No, ya O sea, también lo pagué Para que Ya, güey O sea Y ahora, hay que ser sinceros A ese güey sí le pagué finiquito Para que veas Esa pinche consola No me lo hubo utilizado para grabar Hay sonidos que le puedes integrar Y nosotros no sabemos ¿Para qué? Sí Esos cuatro Esas cuatro mamadas No sé ¿Para qué son, güey? Pero bueno, resumidas cuentas Eso fue lo que pasó con el Barreto Eh, dejamos de trabajar juntos Porque en algún momento Ese güey no podía conseguir O sea, seguir con el ritmo de trabajo Que yo quería tener Y pues nada Ya después me integré con el Alan A hacer este bonito programa Bien, ahora Venga con las mías A ver ¿Volverías a hacer un podcast sin el Yopo? Volvería a hacer un podcast sin el Yopo Sí Pero no de la misma De la misma categoría El mismo formato Ajá Sería ya más relacionado a lo que he estudiado Si hiciera otro podcast Sería algo relacionado ya a mi carrera A ver, tengo otra pregunta ¿Qué harías después del último capítulo? ¿Qué harías después del otro capítulo? ¿Qué harías después de hoy? ¿Qué harás después de tu vida de fondo? A ver, ¿paja? Primero que nada Pero ¿paja? Hay que ser honestos Después de que se termina algo Paja La paja de la despedida Es paja de despedida Efectivamente Y ya sentarte Ya con los huevitos secos Ya con todo ahí Sentarte y decir ¿Qué sigue ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, no? Después de ver enanos bien cachondos Dices Ahora que, ¿no? Enfocarme completamente en mi carrera También me voy a dedicar un poco A la creación de contenido Pero fíjate que soy bien Bien Te convenció el Alex como manager Y era así de No, mano Tú solo la armas No Fíjate que yo le estaba diciendo a Alex Antes de que empezamos Y es que no sé qué me pasa Que ya tengo videos Pero no los publico No me terminan de convencer Y digo Ay, güey Mejor no para otro día Entonces Creo que lo que me voy a dedicar Es hacer crecer El consultorio Hacer crecer Pues también mi aprendizaje Y pues a ver si Chicla y pega Pues creación de contenido De psicología Te regalo la idea, güey Haz un programa Haz un podcast Que se llame El consultorio Y psicoanaliza gente ahí, güey Psicoanaliza gente Sí, trae gente Para que lo psicoanalices En sus problemas Que te cuenten sus problemas Y tú les das terapia ahí en vivo Top cosas amarillistas, eh Sí Pues eso, ojalá, güey Eso es Pinky Promise Básicamente, güey Ese es un tal Fredo, güey Eso es un tal Fredo, sí, güey Que pues ya no va a venir, güey Pero Ya Top personas que nos contestaron En algún momento un reel Paco de Miguel Un tal Fredo Híjole ¿Quién? El Fofo Fofo Marquez, güey Nos contestó uno, güey Fofo Marquez nos contestó Un reel en algún momento Emilio Treviño también Enojado Pero lo contestó Ah, sí es cierto Emilio Treviño En paz descanse Ahí te va En paz descanse El Fofo, el Fofo ¿Qué se siente estar siendo Cada vez más conocido Fuero del país de origen? Saludos desde Chile Del país de origen Ah, bueno, o sea O sea, de México Pues no lo dimensiono Yo no lo veo, la verdad Pero siento muy bonito Que gente en otros países Pues vea el programa Y sobre todo se familiarice Con los mexicanismos Que luego usamos en este programa Con nuestras formas de hablar Porque yo admiro mucho Por ejemplo Los acentos O los modismos De otros países Entonces Cuando sé que hay personas En Chile Por ejemplo Que utilizan el Z, Z, Z Es como Guau, güey O sea Qué padre Poder exportar Esa parte de mi cultura A otros países Entonces No lo dimensiono Digo afortunadamente O desafortunadamente Nunca he ido a Chile No sé si vaya a ir En mi vida No, desafortunadamente Desafortunadamente Nunca he ido a Chile, güey Entonces me gustaría Ir en algún momento para allá Un saludo a toda la gente Que nos ve En otros países Hay gente que nos ve en Cuba ¿Quién sabe? Eso me da curiosidad, güey O sea Porque es fácil Llegarle a otros países Que están en la OTAN Pero qué pedo con Y Rusia A ver Hay gente de Rusia Que nos ve Si hay alguien de Puerto Rico Mándenos saludos, eh Si hay alguien de Israel Que nos ve Tiren un paro, güey No, él dice Tírenos a nosotros No, no me tiran nada No, no, no No me tiran nada Y ya no Tampoco le tiran a Palestina Ya, déjenos a paz, güey Ya, güey Paz Ya, paz, please Listo, se acabó la guerra De fondo salva la guerra A ver Aquí dice Jack Jack Hess 28 ¿Qué fue lo que más te gustó De la carrera en psicología? Lo que más me gustó Es que te pone mucho a ¿Cómo se dice? A debatir contigo mismo En cuestión de creencias Pensamientos y lenguaje O sea Que sí te pone a pensar el Híjole, güey ¿De verdad sí creo esto? ¿De verdad sí? ¿De verdad todo esto Que me han dicho A lo largo de mi vida Es cierto? A ver ¿En qué mitos crees? O sea ¿Cómo que en qué mitos creo? Todos creemos en mitos, güey Todos creemos en cosas Que no existen Incluso si son los derechos humanos, güey Los derechos humanos No existen allá afuera, güey Solo son cosas que Nosotros intersubjetivamente Creemos Por ejemplo Si el día de mañana Yo dejo de creer en Cristo Suponiendo que creo en él No se deshace la religión Porque es algo que creen muchas personas ¿Me explico? O sea ¿Tú en qué crees? ¿En qué mitos crees? Hay dos En la empatía Y en la reciprocidad Ok ¿Por qué? Porque hay que ser honestos En la empatía siempre te la amazgan ¿Cómo? Ponerte en los zapatos del otro Y no es cierto Nunca vas a poder estar en los zapatos de la otra persona Cuantos más te los pongas Y quieras que quepan Nunca vas a saber Lo que siente el otro Nunca vas a saber Qué siente Cómo lo siente Cómo lo vive Cómo lo experimenta O sea Nunca lo vas a saber ¿Pero por qué no eres esa persona? ¿Qué sí crees lo? ¿Qué sí es lo que crees de la empatía? O sea O sea que sí creo que llega un punto En el que tú puedas entenderlo Más no saber Ah, ok Tratar de entender ¿No? Imaginarte Imaginarte Pensarlo Por eso también luego se pregunta Pero también entender Así que sepas al 100% Cómo se siente Ese de que No, pues déjalo Es que yo sé qué le pasa No, no sabes, güey La verdad Todos somos diferentes Y la reciprocidad En el sentido de que Siempre vas a recibir lo que tú das Ah, ok ¿Y tú sí crees en eso? O sea A mí me gustaría Tú crees, por ejemplo En la cadena de favores De que si yo hago bueno por ti Tú vas a hacer algo bueno por mí O no por mí Sino por alguien más O sea, es una película Como ahorita se llama Cadena de favores Que es un niño Que da una teoría en la que Si yo hago un acto bueno Para otra persona Esa persona va a ser un acto Para otras más Y así se va a crear Una red de favores, ¿no? Pero lo que voy es que Yo sí creo en el mito Bueno O sea, es Es complicado Obtener lo que tú das Porque a veces Las personas No te lo dan De la misma forma Ya ¿Sabes? Así Así que sí me gusta Creer en ello Ya A mí me gusta Creer en el individualismo La verdad O sea, yo sí creo Que cada persona Es un mundo Aunque la ciencia Y otras ciencias Me han demostrado Que realmente No somos tan diferentes Unos de otros Pero yo sí creo Que cada persona Tiene su historia Y es un mundo Completamente distinto A ver, ahí te va Si pudieras cambiar Algo de tu vida ¿Qué sería y por qué? TQM Dice Davo O sea De mi vida De mi vida O sea, suponiendo Que ya nací Es como Sí güey Se supone que A ver Digamos que estoy En el útero De mi mamá A ver Estoy así en el vacío No existiendo Y de repente Ya estoy aquí Es como Puta madre No Sí, o sea Ya nací Y ahora qué O sea De lo largo De tu vida Hoy en día Creo que se refería Hoy en día ¿Te gustaría cambiar Algo de tu vida? 23 años Ah, no mames Es que Tendrías que ser Más específico Porque si no No mames Esto no lo podríamos sacar Güey Ok A ver O sea, ¿qué cambiaría De mi vida? O sea, bueno A lo mejor no laboral En toda mi vida Sí ¿Sabes qué güey? Suponiendo que tuviera Ah, no, no Nunca me he arrepentido De conocer a A nadie A nadie Ok Pero ¿Sabes qué sí haría Si tuviera una máquina Del tiempo güey? Iría al universo De Fallout güey 2077 Antes de que caigan Las bombas atómicas güey Iría Me robaría Una armadura De las de Fallout Y regresaría Al 2006 Cuando mi jefe Me estaba enseñando Las tablas de multiplicar Tumbo la pincha puerta Y mi papá así No mames ¿Qué pedo? Baja el arma Ahora El arma Era un cinto güey Un cinturón Baja el arma Ahora Niño Vete a jugar Nintendo Voy a hablar con tu padre Ok Eso cambiaría O sea, eso cambiaría De mi vida Yo sé que no es como Algo que yo hice Pero sí O sea, que me hayan criado A punta de vergasos No creo que haya sido Lo mejor güey Ok Ah, sí, cierto A ver Ya es mi entrevista De fondo con Yo puedo vacar Vamos a decir No es cierto Aquí dice Manuel Coch Coch Nice coch Bueno, ya voy a novar Nada más el primer nombre Porque se ponen nombres Bien raros, chavos Ahí nos dice Manuel ¿Qué es lo más moreno Que has hecho? ¿Qué es lo más moreno Que consideras Que has hecho? Que si dices No, se me mame No se vale juzgar No, no se vale juzgar Robar en un oxo Ah, eso es lo más moreno Que has hecho güey Pues ¿Qué robaste güey? Lo más moreno Que es que ¿Qué consideras moreno güey? Intentar No lo sé Híjole Es que déjame Volar un tinaco Ándale ¿Pero cómo que volar un tinaco? O sea, tener que pasar Como alfombra mágica güey El cielo resplandece a mi alrededor Volarlo y lavar el tinaco Ok O sea, que literalmente tuvimos O sea, compramos un nuevo tinaco Porque Ecatepec no alcanza el agua Entonces mi mamá dijo Me vale verga Que todos se queden sin agua Pero yo Yo no Y compro otro tinaco Aparte del que ya teníamos Llega al aire Porque va ya Sí, claro güey Entonces Ese tinaco No cabía por la Por Para echarlo para atrás No cabía donde estaba Para pasar para allá, ¿no? Ajá Entonces tuvimos que volarlo Por toda la casa güey Literalmente Entre cuerdas y todo eso Tuvimos que Alzarlo hasta la casa Pasarlo y después Lavarlo güey O sea, ¿ustedes lavan su tinaco? No ¿Por qué no güey? Se tiene que lavar esa madre No me lavo ni el culo ¿Por qué voy a lavar un tinaco? Entonces Para mí Yo podría ser Si es que no me acuerdo de otra Porque de seguro Ha habido otras de las que Por ejemplo Pasarse gratis al metro Ajá ¿De qué metro popular, no? ¿De qué metro? O sea, el guardia está distraído Y pásate, pásate Pásate por abajo ¿Cuál distraído, güey? Yo me acuerdo que cuando fui al concierto De residente en el Zócalo, güey De regreso Pues toda la marabunta de gente Eso pudo haber sido algo muy prieto De tu parte, güey Ya no iba Era un concierto gratis Era un concierto gratis Muy moreno, güey La verdad, güey Ahora que fui a ver a Interpol No mames, güey Toda la pinche banda así Abarrotada Ya se estaban agarrando a putazos, güey Te digo, bien prieto, güey Muy prieto, güey Hay gente que no sabe Quién está tocando Pero dice Es gratis Sí, 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 güey Es gratis ¿Yo sabes a qué aspiro a hacer? A ser loquito del centro Que baila en los conciertos gratis De Al Zócalo Que está tocando Interpol Ese güey en su vida Ha escuchado a alguien Hablar inglés Pero ahí está como Whisper ¿Sabes qué puede hacer? Ah, irme caminando De una estación de metro A la otra Del metrobús Porque hoy están cerradas Esto ya puede ser Cosa de blancos, ¿eh? Este va algo No sé si es muy prieto Ajá Pero tocar presenciar No vi al cien por ciento Pero sí Que me tocara Que dijeran Sálganse del metro Porque se acaba de Alguien a las vías Ay, güey No mames Aventó alguien a las vías Sí No lo vi No mames O sea, una vez sí me tocó De que yo iba a entrar Al metro Y no estaba jalando Y me acaba de decir Es que se acaba de entrar Y ahorita reanudan Ok Me dio a somer No, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso, güey? Gracias, cabrón Ni quería monetizar Este capítulo No sé si eso es muy prieto Pero, ojo, yo no lo vi Pero sí fue que Tienen que desalojar La estación Chavos, no sean nacos No se maten en el metro, güey O sea Eso sí es muy prieto, mano Top tres maneras nacas De suicidarte, güey En un puente peatonal Puente peatonal, güey Metro En el metro Aventón de las vías, güey Oye, o sea ¿Qué culpa tenemos nosotros, güey? Yo tengo que ir a chambear, cabrón Deja tú eso, güey ¿A poco quieres que tu cadáver Quede ahí al lado De un envase de Boeing, güey? O sea Con la colita de una rata Ahí al lado, güey O sea Con una monada de 10 pesos Aquí que se le cayó a alguien, güey Claro, o sea No, mano Está naco, güey Exactamente O sea Llegarte en tu closet También me parece un poco En tu habitación Ya es muy ochentero Ese pedo, ¿no? Sí, sí, sí O sea, no A lo mejor no naco, güey Pero sí De mal gusto Es que antes tenían arte O sea, por ejemplo Un escopetazo Eso es arte Ah, eso sí está bueno Eso es fino, güey Pintas un Como Van Gogh en la pared Ándale ¿Sabes cuál otro está fino, güey? El de las pastillas ¿Ah? ¿Como en The Last of Us? No, este me hace muy naco, güey No, está fino, güey ¿Ah, sí? O sea, imagínate Las pastillas son caras, güey Sí Ya Este es el último, afortunadamente Así que nos estamos Yendo Ya O sea, güey Mueles unas pastillillas Ahí de lo que sea, güey Te sirves una copa de vino, güey La espolvoreas Así como el chef de la sala Así Órale Y te bebes tu Tu copa Tu merlot Escuchando tu música favorita, güey Ya nada más esperando A que te quedes dormidito Está muy fino, güey Te quedas dormidito y nada más La verdad ¿Sabes cuál otra está muy fina, güey? La dulce muerte, güey ¿Qué es esa? La que Que es el envenenamiento por dióxido de carbono Ajá Que hay gente que abre el gas de su estufa Mete, pues, su chompa Y ahí se queda dormidito, güey Pero en teoría no te das cuenta Porque el oxígeno dentro de tu sangre Se reemplaza por dióxido de carbono Y, pues, te quedas dormido No te das cuenta Pero esa sí es muy de ricos Porque para esa tendrías que pagar el gas Lo contratas Un día Un día lo contratas antes Señora, pero usted siempre le pone doscientos Ponle quinientos Hoy ponle ochocientos Me estoy viendo dadivosa Pero sí Este, le tocaba a mí Ah, no Ah, bueno, aquí dice Pasando a cosas más amables Aquí dice Alguien Alan, ¿por qué me tocas mi chilito? Como ese video del feto Tocale el chilito Tocale el chilito, güey Tocale el chilito A ver, ¿por qué le tocas su chilito, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿Quién es? ¿Por qué le tocas su chilito a Dama Uri? ¿Qué pedo? ¿Por qué le tocas su chilito, güey? Pues es que dijo Vamos a hacer pollo con mole, güey Y me dijo Yo dije Pues yo me dedico a desvenar los chilitos, ¿no? ¿Tú desvenas chiles? Desveno chiles Ay, cabrón Son cosas prietas Con ese poto sí se ve que Podrías desvenar chiles, ¿eh? Buen poto Ay, te dice la magis leal ¿Regresarías al stand-up? No se vale mentir, hermano Sí O sea, sí me gustaría regresar al stand-up Pero no lo he hecho porque es una carrera que sí requiere mucha Carrera Es una carrera, güey Licenciatura Sí, todos están corriendo por no morirse de hambre, güey Te lo juro Todos están corriendo para tener Dos minutos arriba del escenario, güey Están huyendo del call center, güey Todos huyen del Oxxo, güey Están huyendo del Godinato, güey Por eso es una carrera No, güey Es que sí requiere preparación Y requiere constancia Y requiere que estés todos los días subiéndote a probar material Y de a cinco minutos por día, güey No Pues que llenes un show de una hora Está bien cabrón Sí lo quiero hacer Sí me gustaría regresarlo Pero en algún momento me preocupaba mucho Y me estresaba forzar mi proceso, ¿sabes? O sea, como que yo decía, güey Quiero hacer stand-up Pero también quiero hacer el podcast Y aparte quiero entrevistar Y aparte quiero hacer los clips Y o sea, como un chingo de cosas Sí, sí, todo, todo, todo Y entonces como que dije, güey Voy a priorizar En este momento pues estoy haciendo mi programa Estoy dedicándome a las redes Tal vez en algún futuro Cuando ya tenga más tiempo O cuando las cosas se acomoden mejor Me acuerdo que seas un vejete, güey Que ya puedas insultar a la gente Sin que te pase nada, ¿no? A huevo, güey Pues sí, ya O sea, los viejitos automáticamente dan risa, ¿no? ¿Por qué no? ¿A poco no ves a una vieja en la calle y te ríes, no? Así No mames, esa No, porque aparte tienen eso de Los puedes insultar Y ni modo que le pegues a un viejito, güey Ya, pues, ya eso de la deconstrucción Y de formar una mejor comedia Para nada, ya, eso vale, verga Ya de viejo te puedes subir a cagarte en el escenario Y ya nadie te va a decir nada Ya que importa Ya déjelo, pobrecito, güey Aquí dice Cerata Si Yopo te dijera de la nada Que ya no quiere verte ¿Qué harías? ¿O qué le dirías? Saludos, los amo Güey, yo creo que primero sería el saber por qué Así que un día llego y te digo Oye, güey ¿Ya? Olvídalo, cabrón Ya llegó el momento, güey Chinga a tu madre Chingas a tu puta madre No, pues, creo que Lo más sano y lo que haría Bueno, lo que yo haría es que, pues Saber el por qué Saber si hay una solución Y si no, pues ya ni modo Fue muy bonita la etapa La verdad es que Hay que ser sinceros Si es algo que dirías ¿Sí te dolería, güey? ¿Sí llorarías? No, sí Pero Ay, este pendejo me dolería No, no es cierto Este No me No me dolería Pero sí guardaría ¿Cómo se dice esto? Nostalgia Es yo una relación de yo Nostalgia por lo que vivimos Por lo que experimentamos Por la relación que tuvimos Porque esta es una relación, güey Quieras o no Es cierto, sí Es una relación Aparte de Muy aparte de que cojamos Sí, muy aparte Muy aparte Sí, sí pasa Es que tanto sexo Tanto sexo gay, güey Demasiado sexo gay No, este No, fuera de eso No sería Sería mucha tristeza Del por qué se le dio Esa situación Pero de ahí en fuera No, es que diría Odio a este pendejo, ¿saben? Mira, para que te... Y tampoco me verías En un tal Fredo Diciendo Es una puta mierda este güey Ya Yo tampoco iría a programas A decir mierda de ti, ¿eh? A menos que sea Jordi Rosado, güey Te toca bonito, Jordi, güey No, ahí sí Jordi te toca bonito, güey Eso o con Gustavo Adolfo Infante Híjole Es que sí, güey Ahí sí De una vez te aviso, amigo Un tal Fredo es Gustavo Adolfo Joven, güey Sí, güey ¿Cuál joven, güey? El Gustavo Adolfo Infante Ya toma así como Es que esa es muy referencia De Fallout Pero toma a los Las madres esas que usan Los zombies para no convertirse En zombies Ajá Ese güey yo creo que tiene Como 200 años, güey Sí, es sabadillista puro, güey Ese güey tiene esas caras Que quiero patear, güey Que no tiene expresión, ¿verdad, güey? Ajá No, a ver Tiene cara de que lo quiero patear Gustavo Adolfo Infante Tú tienes tus pensamientos Claros y decisivos, güey Él se ve eso Y sabe que es una mierda, güey Pero ¿por qué no se expresa, güey? O sea ¿Por qué no? Su carita no la ves sonriendo No la ves triste, enojado Está así, normal, güey Tienes tremendo caradura Ese carnal, güey La neta, güey Vamos, saludo a Gustavo Adolfo Infante Te amamos Cierto A ver Aquí para que te quites la espinita De lo que acabas De que acabas de imaginar Que ya no te quiero hablar nunca en la vida ¿Qué es lo más odioso de Yopo? ¿Qué es lo más odioso de Yopo? Ah, que tiene la pinche necesidad De controlar todo, güey De verdad O sea Absolutamente todo Es algo que digo No mames, quedamos en no mentir, güey No, te digo O sea, esa pinche necesidad De tener el control De absolutamente todo Es como que hijo de perra Pero ya aprendí a trabajarlo, ¿no? O sea, ya aprendí O sea, con premios Le gustan los kits de chocolate, güey Ya Funciona con perros Y también funciona con humanos No, pero fíjate que después de Ya haber tenido tantos años Trabajando con él Bueno, dos años Ya aprendí como que ya Que él lo haga Él y si la caga La cago él Yo no Pues sí, ¿no? Pues sí O sea, si él lo decidió así Pues él lo decidió así Yo no Entonces, por esa parte Pues ya Creo que sería algo que Me pesa bastante todavía Sí, sí, sí Y es que yo Y yo en mi mente Siento que esa mamada De querer controlar todo Es como que me estoy viendo Alguien en algún futuro O sea, como en algún universo Alguien está viendo La serie de mi vida Y está diciendo No mames Qué rifado ese güey Que no duerme por editar Qué brota, güey No mames Cómo quiero chuparle la reata A ese güey Que todo el tiempo Está con ansiedad Porque no puede aceptar Dejarle ir las cosas, güey Cómo quiero ser Como ese cabrón Yo quisiera ser ese güey En mi mente así funciona No, de verdad Ahí te va ¿Qué consejo le darías A alguien de tu comunidad Para crecer? ¿Qué comunidad? No, supongo que No, ¿cómo le...? Comandanonino ¿Qué le dirías a alguien Para que empezara a crecer? Pues... Yo creo que... Mira Es que... Cuando a mí me preguntan ¿Cómo le hiciste Para crecer en redes sociales? Es como ¿De dónde, güey? ¿Qué estás viendo Que yo no veo, güey? ¿Qué estás viendo Que yo no veo exactamente? Pero bueno O sea, ya objetivamente Yo creo que la constancia Me ha servido Y nos ha servido muchísimo A todos los que trabajamos En este proyecto El no dejar las cosas Porque yo siempre Les he dicho Probablemente lo que Empiezas haciendo No es lo que vas a terminar Haciendo O sea, las ideas Se transforman Muy cabrón Las ideas se transforman Y lo que tú haces En este momento A lo mejor No es lo que termina Dándote resultados Pero si lo dejas Nunca vas a descubrir Que es eso Que sí te funciona Exactamente Entonces yo creo Yo creo que la constancia No te podría hablar De algoritmos Ni de tablas de Excel Porque no Ni de números Ni de horas De qué publicar Ni de algoritmos Y esas mamadas Pero la constancia Quien te diga Que le entiende Es Germán Garmendia O está mintiendo Entonces no No sabría, güey Ahí te va otra ¿Estás? Ajá ¿Has estado con chicos? Oh, lo Vierga Sí Y ¡Ah! Sí Pero No directamente Sí, pero no directamente Oh, mames ¿Cómo este sí, güey? No, o sea, güey Todo para que no lo No lo A ver Lo culpen de algo, güey Amigo mío Prepara tu siguiente pregunta Porque la respuesta Que voy a darte Es lo último Que diré Al respecto Sí He estado En la misma habitación Con otro hombre Follando Pero no conmigo Ok 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 Está bien Y si lo veo Es como Pero anímate Ok Yo lo veo así Pero acostado Así como Como musa, güey Sí Pero ¿por qué? O sea, échale gana No Ese, güey I love you Pero bueno Bueno, sí Eso Ok Ok Ok, vas Bueno, aquí Aquí dice Conde Verga Sí o no Ese es usuario, güey Conde Verga El Conde Verga Dice Conde Verga Dice Ah, no, perdón Conde Vargas Aquí dice ¿Qué soñabas Ser de pequeño Cuando eras grande? Doctor 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 House Doctor No, no veía Doctor House Pero yo antes Soñaba ser doctor Mi mamá me compraba Juguetitos de doctor Que el estetoscopio Que la jeringa Que el termómetro ¿Sabes? O sea, doctor Doctor No mames Y hoy lo piensas Y dices Sí, todavía No ¿Cuándo fue? ¿Cuándo diste cuenta De que no quería ser doctor? No mames Pues me di cuenta Cuando estaba Estaba inhalando Cocaína Cuando estaba En la prepa Fumando motas Saltándome clases Dije Ay, a ver A ver Creo que tú digas Los doctores Son las personas Más sanas del mundo No Pero me estaba Saltando química Yo dije Creo que no Creo que no, mano Creo que esto No es para mí ¿Qué es eso De la hemoglobina? ¿Se inhala o qué? Está chida, ¿cuánto cuesta? Sí, ¿y por qué? Lo único que me averigué de medicina Fue el extra, güey Y dije, ah, no mames, qué médico Pero a ver, o sea, güey, honestamente Los doctores tampoco son las personas más sanas del mundo Ah, no, no estoy diciendo que sean los más sanos Esos güeyes incluso tienen la licencia de poderse meter Chingadera y media Sabiendo qué se están metiendo No habíamos tenido la noticia de pinches Que hicieron su peda ahí, güey, mientras estaban Atendiendo pacientes En uno de los primeros capítulos, desde el fondo, trajimos una nota En la que doctores estaban Empedando en el hospital Ellos no son los más Suinos y angelitos que creemos, también Esos güeyes tienen la capacidad de poder decir Hoy sí me quiero mandar al culo A ver unas cuantas Cuatro miligramos de clona, se hacen su receta Esos güeyes consumen coca y dicen, a ver ¿Quién salva vidas? ¿Tú? O yo, eso pensé Pendejo La neta sí tienen esta como aura de superioridad ¿No sientes? Sí ¡Claro! ¿No sientes güey? A ver güey No mames, para todas las familias Tener un doctor en la familia es como de Uy sí, tú dijo el pendejo de comunicación Sí, pero mi hijo es doctor Dice sí, Juan, pero trabaja en las similares Tampoco es para tanto No manda consultas Tampoco te mames Pero un respeto a los doctores No, es que la verdad Cuando, bueno Fue por parte de mis madres la prepa Y también dije No mames, no me puedo O sea, llegué a los 20 años Salí de la prepa a los 20, 21 Y dije No mames, todavía me voy a chingar 6 años, 8 años de estudio de medicina Y luego Luego de psiquiatría No, no mames No, no, no Yo paso, gracias No, mejor yo soy chismoso profesional Ajá, soy psicólogo, psicoterapeuta Y la neta sí me gusta Me gustó más, la neta Y luego ya con Como mi hermana sí está estudiando medicina Luego ya la veo haciendo sus tareas Leyendo y todo eso Digo No le entiendo Ni puta madre Así que qué bueno güey Si sientes por ejemplo Que tus papás le tienen un poquito más de respeto a tu hermana Porque sí estudia medicina Pues Te voy a ser honesto Mi hermana estudia medicina Y como que O sea Cuando yo les digo Tu hermano el podcaster Cuando yo les digo No mamá Es que esta semana Este sábado No nos vamos a poder ver Porque estoy un poco ocupado con lo del programa Ay ese güey Ay mi vida El ocupado Sí, sí, sí Tiene chamba Ay sí Tiene que grabar sus videos Mi vida Cuando mi hermana dice No puedo ir a comer En el cumpleaños de mi abuela Tengo examen Entonces como Silencio cabrones El futuro de México ha hablado Fíjate que Creo que no Porque le salí con excelencia de la universidad Ah Entonces Aparte Ella se ha dado cuenta De las buenas chambas que hago güey Las buenas chambas Tu jefa sabe de eso Le cuentas sobre eso Bueno güey Hoy me comí No Hoy devoré Devoré No, no, no Este No pues Ella se ha dado cuenta Que hago muy buen trabajo Que me gusta Que los pacientes llegan O sea Como que ella no se siente tan eso O sea Ahora Sabes que es lo culero Que creo que le tiene más expectativas A mi hermana En el sentido de que Si tu hermano pudo El drogadito marihuana Yo espero Más te vale que cures el cáncer Más Si pudo el pinche marihuana este Espero que tu Cures el puto cáncer No, que lo culero No, y no creo que mi hermana Merezca ese tipo de cargas Pero pues lastimosamente es así Ahora si De que tendría que hablar Olivia Rodrigo En una canción Para que sea tu favorita Perra No, o sea Olivia Rodrigo Ya ha hecho las suficientes canciones Que yo digo Que pedo Donde trae un micrófono Que en mi casa Porque Que canciones No mames De repente me rompieron el corazón Y casualmente Olivia Rodrigo Hizo un álbum completo Sobre mi Pero no me regresa El follow en Instagram Esa mamada Ok, a ver Entonces que Es un álbum completo El que tu te El de Gots El último El de Gots Si soy yo Es que el de Sour Es como muy chica adolescente Pero el de Gots Es como de Ya soy una chica adolescente No, ya soy una adulta Ya soy una mujer Joven Ya soy una mujer Pero igual me rompieron En el corazón Entonces Sí, este O sea ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué tendría que hablar? O sea, ¿de qué tendría que hablar Olivia Rodrigo En una canción Para que tú Para que esa fuera tu favorita? Ah, pues tiene una canción Que se llama Pretty Isn't Pretty Que cuando la escuché Me gustó mucho Porque ahí te va Por si en algún momento Te lo dicen en el consultorio Es una canción Que habla sobre Una morra Que Tenía inseguridades Y después En algún momento Hackeó algo de la vida Que le permitió resolver Esas inseguridades Pero se da cuenta Que detrás de esas inseguridades Que tenía Todavía hay un chingo más Y ahora tiene que lidiar Con esas inseguridades Que no sabía que tenía Entonces Por más Que ella intenta ser bonita Ser bonita No es suficiente Ay, güey ¿La para qué? ¿La para qué? ¿La para qué? Ok, Olivia Rodrigo Así de La neta Nada más estaba aburrida, bro Estaba marihuana Estaba drogadísima Y escribí La escribí Mientras me daban El cogidón de mi vida, güey ¿De dónde sacas Tanta mamada? ¿Te imaginas Que los artistas digan Esa ni la escribí yo, güey Sí, sí, sí O sea, ¿qué tanta mierda? Yo No mames Yo, o sea, lo que ha de ver Taylor Swift de ella O sea, de rumores sobre ella En internet Así como ¿Qué pedo? Pincho humanidad Sí está bien loca A ver, ¿con qué? ¿Por qué me dicen Que soy vato, güey? O sea, mamada De que soy reptiliana ¿De dónde? O sea A ver si conozco reptilianos Pero yo, yo reptiliana, güey ¿Sabes qué es lo que menos Le creo a Taylor Swift? Que es De rancho Ay, no mames, güey Esa mamada Esa narrativa La ha tenido en sus canciones Por mucho tiempo A ver, así a country Y así Pero de ahí Que sea de rancho Y su pinche vida Pesado caca de vaca, güey Estoy seguro, güey Y desmiéntenme aquí abajo En los comentarios Si creen que Taylor Swift Es de rancho Yo no le creo nada, güey Ni que fuera Espinosa Paz Ese güey sí fue de rancho Ese güey fue amenazado Por eso dejó de cantar ¿Cómo crees? ¿De qué? No mames ¿De verdad? Espinosa De un momento Todo ya dejaba de cantar De hacer conciertos Y nada más se dedicaba a componer ¿Pero por qué? ¿Quién lo amenazó? Ay, no voy a decirlo aquí Don pendejo No, no sé La verdad es que no sé Pero se corre el rumor Ajá De que fue amenazado Y por eso dejó de cantar Mames Ahí te va otra ¿Cuál fue el momento En el que decidiste Dedicarte a esto? En el momento En el que trabajé En un call center La neta O sea, la vez que trabajé En el call center O sea, privilegiado De mi parte Porque fui en mi casa Güey Y estuve Estabas en un buen call center Estaba en un buen call center La verdad Pero sí era una putiza mental Muy cabrona De saber que Dependes de ese trabajo Y entonces O sea No está mal Todos trabajamos por necesidad Claro Menos Carlos Muñoz Ese güey Ese güey ya es un Ese güey ya es un Ni Samuel García Ese güey trabaja Porque ama al país No, pero De allá en fuera Todos trabajamos por necesidad Y yo dije Güey, que culero Que haya gente Que tenga que hacer esto Nada más Para mantener a su familia Porque cuando trabajaba En el call center Sí conocía gente Que me decía Güey, es que yo tengo Que mantener a tres hijos Con este trabajo Híjole O sea, una casa Y tres hijos Con este sueldo Y yo gastándome Mi sueldo en OnlyFans Güey Que decía Sí, ¿verdad? Qué puta mierda Y yo viendo ¿Qué gomitas Me voy a comprar? Sí Yo viendo La cepa de mota Que voy a comprar 350 baros Un gramo Ah, mira Está barata No, sí O sea, cuando tú Lo piensas en drogas Y no en pañales Sabes que estás En un buen lugar De vida, güey La neta Entonces ahí sí Aprecié muchísimo Que pues güey O sea, hay gente Que le chinga diario Y como yo estaba En una posición En la que dije A ver, estoy a tiempo De no cagarla Y echarle huevos A mis sueños Y sí Entonces cuando fue Aproximadamente como 2021 Que estaba trabajando En el call center Y dije No, güey No puedo Una, regresar a la escuela Porque ya, no mames Ya sería el fosi Y dos Pues no quiero regresar Al call center Entonces es Es todo o nada Literal Estuvo bien Literalmente, güey Estuvo bien Aquí por ejemplo Nos dice Trash Raccoon ¿Qué te enseñó A hacer de fondo? ¿Te dejó alguna lección? ¿Cómo que? ¿Qué me enseñó? ¿Qué te enseñó A hacer de fondo? O sea ¿Qué me enseñó? A hablar a cámaras Y expresarme en cámaras, güey No, definitivamente ¿Qué enseñanza te llevas del programa? O sea, creo que La enseñanza Creo que personalmente En primera Saber que no puedes discutir Con alguien que quiere Tener el control de todo, güey Nunca vas a ganar La discusión, güey Paciencia Responsabilidad también Mucha responsabilidad Creo que En el ámbito De aprendizaje personal Creo que El saberme expresar Adelante de una cámara Saber expresar mis ideas Mis pensamientos Sí, güey O sea, sí ¿Qué has aprendido, por ejemplo Expresándote a cámaras? Así como tus mañas Que agarraste a raíz de que Ya Sí, ya Trabajas semanalmente En un programa Agarras maña, güey ¿Cómo qué? Porque antes era como que Hola Sí, vénganse No, pero ya eres Después eres más suelto Ya eres más Un poquito más creativo En ese aspecto Sí No, güey Ve la comparación O sea, yo siempre lo he dicho Y es que Yo puedo Llego a un punto En que me dijo Güey Necesito que abras el hocico O sea, necesito que Me ayudes, cabrón Porque no todo puedo Y sí lo entiendo O sea, los primeros episodios Eran de Sí ¿Qué más? Padrísimo tu programa Te escucho, güey No, y bueno Empiezas a agarrar mañas Así como que Algo que de verdad Agradezco bastante Y es el saberte manejar Con marca Con personas de empresas Con hacer una negociación Aprender cuánto vales tú En el sentido de Cuánto vale tu trabajo Cuánto lo puedes vender Creo que de eso También aprendí bastante Del podcast, güey O sea, el saber Cómo debes de valorar tu trabajo Y cuánto vale tu trabajo No por cuestión tanto de números Sino por lo que sabes hacer Ya, ya, ya Sí, sí, es cierto La neta El Alan ha conseguido Buenos deals, güey Buenos deals Porque Yo soy como muy Ugu para cobrar Yo para cobrar Soy como No, está bien Así Así Está bien Sí No, y aparte Se lo agradezco Al Huicho Que también estuvo De invitado Alguien Alguien Que fue el que me dijo No, güey Es que yo decía No, pues Unos mil pesitos Lo que le sobré Lo que le sobré No, me dijo No, güey A ver, cuánto sacas mensualmente de esto Ah, bueno Eso Triplícalo Ya Y yo dije Ah, ¿por qué no? Porque de todo un mes Tienes que sacar en un video Yo, 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 yo A la verga, güey Entonces por eso los precios Sí, güey Por los precios, güey ¿Sabes? Yo que he aprendido Robándome esa pregunta Que te hicieron La verdad es que sí He aprendido a callarme Y escuchar Yo llegué muy arrogante A la creación Yo llegué muy arrogante A la creación de contenidos Y como A ver A ver Pendejos Llegó la revolución Del internet Luego te das cuenta Que eres un pobre imbécil Que apenas sabe manejar Un Excel, güey Y sí He aprendido Como a callarme Y a aprender, güey O sea La gente que tú ves allá afuera Haciendo cosas chingonsísimas No está ahí Porque sí Algo tuvieron que haber hecho O algo hacen Que funciona bien Que están haciendo bien Y que les funciona Entonces Algo que O sea Eso Objetivamente Se ve reflejado En los resultados Sí, definitivamente Yo amo a lo que hago Amo este programa Pero Pues honestamente Respeto a quien Respeto Honor a quien honor merece, güey Y entonces Pues sí Sí he aprendido eso A callarme Y escuchar Y ya mi nuca Está así Amoldada Para recibir zapes O así Claro Y en el culo también A ver Aquí dice Adán Álvarez ¿Cuál es tu PR Empres de banca? Ahí te va ¿Está listo? En mi mejor momento Que fue cuando De verdad Sí le metí Al gimnasio duro Fue Unos Sesenta y cinco Kilos Sí Está bien O sea en puro press de banca Puro press de banca Sesenta y cinco Setenta más o menos Yo soy jotísimo Para esas cosas O sea Era un A ver Para hacer la matemática Era un disco de cuarenta y cinco Ajá Y creo que era Uno de treinta Creo Pero es que yo no entiendo Por qué los gimnasios Miden sus pesos en libras Güey Ah sí Un entrenador Que es la que me enseñó Todo eso Me dijo que Ella prefería en kilos Porque es más fácil Sacar la matemática Que en libras Todo el mundo Está medido en kilos Ajá Los únicos idiotas Que miden su peso En libras Son allá arriba Mis carnales Esos güeyes Son los únicos Que se rehúsan A usar el sistema métrico Sí Entonces en mi mejor momento Estaba en unos Set No Cuarenta Cuarenta y cinco Tres Siete Ocho Nueve No Sí Setenta y cinco Setenta Más o menos Kilos Ajá O sea Poco Poquito Me costaba Para llegar a los cien Pres de banca Mames güey Y nunca te dio El miedo De quedarte chaparro güey No Fíjate que No Es que A ver A ver A ver Ese es un mito muy común En el mundo Sí es un mito muy común Que te queda chaparro A ver Aquí también Empecé en el gimnasio Ya a los veintidós años Ni puta madre Iba a crecer algo Güey O sea Yo a los veintiséis Ya me quedaría así Si pa' siempre güey Ya no me va a crecer el pene Si ya no me crece la pilinga El doctor dice Que de verdad Me impresiona Los doctores Como luego Escuchan pendejadas Dice No amigo El cuerpo deja de crecer A los veintiún años Sí 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 Ya se termina de desarrollar Y dices Ah pero Ah bueno No me puedo quedar Machaparro No amigo Entonces No puede Te veo con cara de Es que no mames De verdad Como no comprendes Algo que yo llevo Estudiando diez años En dos minutos Que te lo estoy explicando Y tú solo me estás dando Un diálogo de tiktok Cabrón No puede ser güey No y ya después Lastimosamente Le tuve que bajar el ritmo Por pues la escuela El podcast Las chambas Todo eso ¿Y qué prefieres? ¿Peso o cardio? Peso Peso ¿Peso? O sea si eres más De cargar mucho peso Claro güey No mames Sí yo prefiero Yo no güey No puedo güey Yo no puedo No puedo yo No puedo No yo sí prefiero El cardio güey La verdad Creo que duro más No en la cama Corriendo Eso es un mito Eso es un mito Nadie dura Más de cinco minutos Dijo no mames Hice dos horas Y no me cansé En el momento del acto Sí 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 O sea eso de que alguien Dura más de tres minutos En la cama es falso No le crean Yo soy doctor Pero güey Sí yo sí prefiero El cardio güey O sea prefiero acabar Así de que Sintiendo que el corazón Me va a mil por hora Que intentando cargar Una barra No yo prefiero Mil veces el peso Caga que luego En CrossFit Nos ponen a cargar Pesos muy pesados Por ejemplo De sentadilla Ajá Libre Es lo más rico del mundo No no mames güey ¿Sabes cuánto he sacado En sentadilla libre? O sea que se supone Que es cuando más Ahí sí yo llegué A los 100 ¿Llegaste a los 100 kilos? Sí No mames Yo güey O sea como los discos Están medidos en libras Este según yo Le puse un chingo Y veía mi barra Así como con cuatro discos Y aparte el peso de la barra Donde le voy preguntando Al entrenador ¿Cuánto estoy cargando coach? No mames chavo Estás bien chato Como unos 45 kilillos Y yo Y yo ya así Con las piernas Así como Como Bambi Y que los cabrones Suben sus videos Así de Uf Otro día más Creciendo Avanzando No Por eso hay mucha crítica Con el crossfit Yo no me meto En cada quien Lo que sea Pero yo sí Yo prefiero mil veces El gimnasio La pesa Es que Mira según yo El crossfit Es como el gimnasio Resumido en una hora O sea Son un chingo De repeticiones A lo mejor No con tanto peso Pero Es una vergüenza De que en 15 minutos Acabas fulminado Güey Y la neta Sí Sí me ha servido Para Para mantener O sea Para poder comer tranquilo Sí Eso es lo que yo hago O sea Eso es lo que me pasa A mí Cómo soy Yo O sea De verdad No me cuesta hacer ejercicio Pero cómo soy hipócrita Con la comida Güey No sí güey Ya Yo sí neta No me cuido alimentariamente No me cuido nada No yo tampoco Y ya acepté que no quiero O sea Ah está bien No quiero En este momento de mi vida No necesito Ni quiero Estarme cuidando La alimentación Así como para quedar magro Magro No necesito güey Sí tienes cuerpo De capetillo Tengo cuerpo De cucaracha De Men in Black Güey Estoy así O no O no O nada O no curí No A ver Ya vámonos Con la última pregunta ¿Cómo vamos Alex? Hora 20 ¿Hora y 20? Ah bueno Pero pues es el último Afortunadamente es el último Es más Dos horas de capítulo Vámonos a la No es cierto Vámonos con la última pregunta Ahora sí para allá Cerrar Es que no quiero güey Ya suéltalo güey No quiero suéltalo Ya suéltalo güey Ya cierra este pedo ¿Cuál es la última pregunta? No me has apagado cámaras Cobro y me voy Cobro y me voy Cobro y me voy Aquí ya tengo el cheque No mames Ese güey Ese güey es como Como este Fidel Castro güey Así Come si te vas güey Te entrego la bandera Y me voy para Estados Unidos Sí Es cierto Yo sí voy a entregar Mi programa No como el de las mañaneras A la verga Vemos 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 Si López Obrador Sigue siendo mañanera Regresa de fondo A ver Última y nos vamos Javi Díaz nos pregunta Alan ¿Cómo fue para ti Como psicólogo Llevar con tu mejor amigo Este proyecto? Mejor amigo Dice ese güey ¿Cómo fue para mí Llevar como psicólogo Este proyecto? Alias Si me costó trabajar Llevar los dos ¿O cómo? No entendí la pregunta Yo tampoco así ¿Cómo siendo el gran psicólogo Rebaja? Así dice mi carnal Tú de haber estudiado Rebaja Tú como médico ¿Por qué hiciste un podcast Con ese güey? La verdad es que Les voy a ser sincero En otros podcasts ¿Sieres que fue por lástima güey? ¿En algún momento? No En principio de todo esto Yo lo hice por apoyarte a ti O sea porque Me acuerdo de la llamada güey Yo estaba a punto De poner de office Y mi mamá Que me dijo Oye mano Es que ahí te hay un proyectito güey Quería ver Si me tiras Si me haces paro De ayudarme a grabar Y todo eso Pero déjame Te digo que no va a haber paga güey Es Es conforme pase el tiempo A ver si existe la posibilidad Dije Claro amigo Está bien Y no me cosaba trabajo En ese momento todavía No habían aventado la carrera Entonces dije Bata chido ¿No? ¿Qué idea tenías de mí En ese entonces? Dije Ese día que me marcaste Yo dije Ah no Este güey ya se lo está tomando en serio Porque tenía sus medios Lives Y cosas que hacía en Instagram Y en TikTok Ahí medio rascaba ¿No? Pero ajá Ajá Ahí la llevaba el chavo ¿No? Lo tenía Lo tenía Pero no quería ¿No? Entonces Cuando me marcó Cuando me marcó Sí lo escuché Bastante serio Yo dije Ah no Va en serio Entonces No me va a costar nada ayudarlo ¿Sabes? O sea Yo quiero que sí Sí lo cumpla Y todo eso Como veía que no estudiaba Tampoco el cabrón Yo dije Que tengo un colchón Güey No dije No vamos a apoyar a mi amigo No por apoyar a mi amigo Entonces fue eso Las cosas iban avanzando Empezamos por algo Termino haciendo otra cosa En todos esos lapsos También yo entré a estudiar Y fue bastante complicado En el sentido De que había veces En las que tenía que tomar prioridades Ah eso sí Él al principio De todo eso Sí le dije Muy en claro Que iba a ser primero Mi carrera Que antes esto Que el podcast Que el podcast No porque antes era Eli Barreto ¿No? Antes yo no estaba Entonces yo le había dejado No mi prioridad Siempre va a ser mis estudios Para que no te me va al viaje Es mi cabrón Entonces ya después De que entré yo al podcast Las cosas cambiaron Obviamente agarras cariño Al proyecto Las cosas que creces Las cosas que vives junto Llegó un punto En el que sí Me desbalanceé mucho Cuando fue lo de Mi graduación Cuando fue el momento Que hice mi tesis O sea en algún momento Durante el programa Pensaste dejarlo Porque no podías Con la carrera Y el programa No no fíjate que no Nunca fue Nunca fue Un pensamiento mío Porque en el momento En el que ya estaba Estaba en eso Pues ya estaba creciendo Y yo dije No pues Hay que echarle los kilos No hay que rajarnos No hay que ser putos Si se puede sacar todo Ahora sí que Me agarré los huevos Y dije Yo soy la verga Y la verdad es que No me arrepiento de nada Sí me costó trabajo Pero no me arrepiento de nada ¿Qué fue lo que más Te costó trabajo? Llevar Tener ese equilibrio O sea Lo que me costó trabajo Y justamente En ese lapso Ese lapso De tener que Hacerlo yo Por mi cuenta Porque tampoco Estaba muy bien En el sentido De que podía Acercarme a alguien Porque yo según Lo tenía todo controlado ¿Sabes? Entonces Fue lo de la tesis Fue lo del programa Fue otras situaciones Que me abordaron Y pues se me cayó todo Pero pues dije Pues chingue su puta madre Vamos a sacarlo Entonces fue algo Que me costó trabajo Pero ahorita Estamos bien ¿No? Ahorita pues ya estoy graduado Ya entré a la maestría Y es un poquito más liviano Ha estado creciendo esto Y me siento muy satisfactor Y lo lograste La verdad es que No me arrepiento de nada Afortunadamente No me arrepiento Es como acabar de leer Un libro de 800 páginas Así de No mames Pero bueno Pero que bueno O sea la verdad es que Te estoy sincero Nunca Mi pensamiento fue Ya la chingada Todo esto Porque sabía que Teníamos un bebé Que teníamos que cuidar Que era este programa Y ahorita que estuve pensando Dije No mames ¿Por qué Alex no llegó En ese entonces? O sea Si hubiera llegado Me hubiera quitado Me hubiera hecho un gran par De verdad Me hubiera hecho tanto Pincha Alex pendejo Sí Ay Perdóname por no haber llegado En sus vidas Pinche idiota ¿Qué estabas haciendo Hace un año? A ver ¿Hace un año? Chaqueteándote Sí Pura paja Pura paja Y cod ¿Andabas haciendo Lo mismo que haces ahora? Sí Creo que andaba Con las plants Ah Es que fotografiabas Conciertos ¿No? O fotografías todavía Todavía Ah Tú a lo largo De este tiempo Dices No mames Empezaste por algo Y terminaste en otra cosa Güey Yo estudié producción musical Me cambié a licenciado En administración Y estoy haciendo esto ¿Te arrepientes de haber estudiado musical? No Porque pues justamente O sea Como que todo suma A lo que hago Ahora ya cobras más ¿No? Porque no solamente También te puedo producir Mano Ese güey Sí Ese güey O sea Este güey De seguro Se mete más que nosotros No solo te produzco Te toco La panas Por eso yo soy productor audiovisual Ah Sí güey Ah Mírate Es la polla ese güey Para que lo sepan también Pues pon aquí tu contacto Ese sí lo va a poner aquí En pantalla completa En grande su portafolio Sí güey Aquí toda la pantalla Su portafolio güey Ponlo güey Ponlo así Así cúbrenos Todo güey Y el Alex así Servicios de contratación Así Busco chamba Sí Se acabó el podcast Grabo 15 años Bodas 15 años Bautizos Y también si quieres Tu divorcio También te lo grabo Pero bueno ¿Qué? ¿Ya no tienes una pregunta para mí? Ah si quieres O ya nos vamos a la verga No me quieres seguir entrevistando Ahora sí Aquí nos dice Digo ya una última Para que nos vayamos tablas Ya para cerrar Este es el bueno Top 3 mejores momentos del podcast Y no mames Ese sí Top 3 Yo lo tengo bien en claro No lo tengo ordenado Pero es Dragueados Damitas Y el show en vivo No mames Pero Dragueados Te gusta O sea Pero momentos del podcast Es que O sea momentos que hayamos grabado O momentos que hayamos vivido Yo supongo que hayamos vivido del podcast Bueno que la gente sepa O sea que hayamos grabado Pues yo supongo que Vuelvo a lo mismo Damitas Creo que también Alex Estrechi Fue una cosa muy chingona Wey Es que Es que no mames Yo te voy a ser honesto La neta Así Top Número 3 Número 3 Cuando Alex Estrechi Nos aceptó la invitación Porque para ese momento El programa solo lo era Mi amigo y yo Y O sea Le mandé mensaje a Alex Estrechi Yo todavía pensaba Que la farándula Eran Personas inalcanzables No pero ya lo ves con el Eran gente que Bueno O sea Están viviendo en un Olimpo Y tú aquí en el cerro O sea Entonces yo me acuerdo Que cuando llegó Alex Estrechi Era como Oh por Dios Sí dijimos Alex Estrechi Se está metiendo cocaína En mi baño Todavía no lo sabemos A ciencia cierta Pero escuchamos un Ya lo confirmó Ya lo confirmó En una entrevista Que le hice Sí se metió perico En mi baño No es cierto Sí wey Júramelo Exclusiva Alex Estrechi No y lo pueden ir a ver ahí En la entrevista que hicimos Para la revista influencer ¿Le preguntaste al chile eso? Sí le dije wey O sea Sí le dije wey O sea Y él bien descarado Me dijo No a ver Yo te pregunté si podía Y no es cierto La pregunta fue ¿Puedo pasar a tu baño? O sea Dijo ¿Puedo pasar a tu baño? Y nada más escuchamos un Y nada más yo pues yo No Este Este No trae gripa el chavo No Sí no Pero sí cuando vino Alex Estrechi La verdad O sea Ese día en general O sea Recibirlo Tenerlo en persona Que Lala no supiera Que iba a venir Ah era sorpresa Sí no Sí ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue tu pop? Yo dije No mames Ese es el estaparrasta wey Porque fuimos a comprar chelas wey Dije a ese es el estaparrasta O alguien de ellos Ajá Del stand up Pero cuando vio a Alex Estrechi Dije Ay wey Sí le dije Vamos a grabar capítulo con invitado Pero no vas a saber quién Exacto ¿Cuál fue tu más honesta reacción? Así Ay cabrón Ay cabrón No sabes si sonreír Sorprenderme Abrazarlo wey O sea O sea Nunca fui O sea Así que digas Ay super fan 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 No pero Si era Top estrellas de YouTube En su momento wey Sí la neta Si Platicar O sea la primera vez Que lo entrevisté Si fue como Un sueño así De a la verga wey No mames Yo te veía Y ahora estás en mi programa wey Que chingón A ver Número dos Número dos No me conocieron Sí cariño Sí Tú estás en La primera vez Que fui al Starbucks Con Alex No yo iba así Erecto El sueño Sí 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 A ver ¿Cuál sería tu top dos entonces? Yo creo que La convivencia Ay sí cierto Número dos La convivencia Que íbamos cagados Sí 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 O sea es que a ver Dos Pero el dos Así el segundo puesto bien Si fuera como Dos punto uno Punto dos Punto tres Y así Pues sí entran capítulos Como las damitas Histeria El cincuenta Hay capítulos muy buenos Por ejemplo El de Villegas wey El del Villegas El del Villegas wey Cuando grababa el Ville con nosotros Ajá Esos también los recuerdo Con cariño Pero allá así Cerrado el número dos Es la convivencia Que tuvimos Porque ese día Íbamos nerviosos De que iban a llegar Dos Dos Tres Tres personas wey Dijimos no tantas pizzas wey Sí Íbamos súper nerviosos Porque dijimos wey Donde lleguen tres personas Vamos a tener que Remar en cajeta wey Ya no voy a volver A hacer esto en mi vida Llegó mucha gente Y llegamos Nada de la que esperaba Me acuerdo perfecto Que estaba la entrada A Chapultepec Y había un círculo De personas Y entonces se acerca un wey Y nos dice así como ¿Ustedes son los de fondo? Y nosotros Sí Ah es que ya los estamos esperando acá Y de repente llegamos Y así como No mames No fue la No fue todo Chapultepec No Veinte Veinticinco No mames Eran como Cuarenta personas wey Sí fue bastante gente Y en ese momento O sea digo Tal vez en algún momento Convoquemos a otra Convivencia de despedida Como para despedirnos Bien de ustedes Pero en ese momento Sí fue así como De wey No mames Qué chido Qué chido Que pudieron reunirse O sea hay gente Que nos esperó nada más Para tomarse la foto E irse wey O sea Sí Y la neta La neta Pues es que sí O sea poniéndolo en perspectiva Objetivamente En primer lugar Está el show en vivo El show en vivo El show en vivo Que tuvimos Que costó sudor Lágrimas Deseos Efectivamente wey O sea costó trabajo El show Y que próximamente Van a poder ver En shoot off Efectivamente chavos Lamentamos hacerlos A verlos hechos Esperar tanto Pero sí Ya van a poder Ver ese capítulo En vivo Que grabamos En shoot off En shoot off Y también en spotify Y pues como un capítulo Normal pero en vivo La neta El Alex se rifó Pudo recuperar el audio Es que Otras cosas Hubiera el Alex Los odio Malditos Los odio Porque les pedí Que por favor Solo se escuchara bien No tenía que verse bien Solo tenía que escucharse bien Y no me quedó bien Nadie Y se ve Y se escucha bien Ese día Yo estaba Harto Es que fíjate Ese día La neta Si fue de mucho estrés Porque tuvimos que preparar Varias cosas Vendimos merch Repartimos stickers Organizamos las dinámicas Tuvimos que hacer pruebas de audio Las luces Cuadra todo Wey Recibe a los invitados Entonces como que Si fue como un estrés Pero ya lo miro En retrospectiva Y yo no me voy De este mundo Sin haber hecho Un show sold out Entonces pues Ah fue sold out Nos regalaron mota Nos regalaron Un jarrito con cañita O sea Nos regalaron un jarrito Cañita Si 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 Un libro Z Z Z Z Z No lo he leído Ni lo voy a leer nunca Pero gracias por el libro Llevamos playeras Conocimos gente Que venía de otros estados Por venir a ver el sold out Gente fuera Viendo el sold out Así que Gente fuera del huoco O sea Increíble completamente Si la neta Ese día fue Uno de los días En los que ya Mirándolo en retrospectiva Si pude vivir el sueño Wey Si vivió el sueño Esos son los top 3 momentos De fondo De fondo Y pues nada Eso es Todo eso fue Muchísimas gracias a ustedes Wey La neta Y esperenlo Que no es todo O sea Terminamos aquí nada más Tú y yo Hoy se acaba el capítulo Pero ¿A poco ustedes creían Que yo soy tan miserable? Nosotros somos tan miserables Como para nada más Dejarlos con esto Este es el cierre ya Este es el cierre No mames hijo Todavía falta algo más No te pierdas el día de mañana Capítulo especial De despedida De su podcast favorito La segunda parte del 100 O sea Este capítulo está dividido En dos partes Hoy fue la primera parte Con nosotros Pero Mañana se viene La segunda parte De su podcast favorito Con las damitas Histeria Y buzón de quejas Les agradecemos muchísimo A buzón de quejas Y a damitas Histeria Por haberse dado la vuelta A este humilde podcast La verdad Contrario a lo que la gente O sea Contrario a lo que hemos dicho aquí Las damitas Sí son muy buena Son muy buena onda Con nosotros La neta Siempre se han apiadado De nosotros Si nos ven como Me la imagino Como esa ¿Te acuerdas de la señora Que era esposa Del alcalde En Las chicas superpoderosas? Ah La esposa No, no era esposa Era su secretaria La señorita Velo La señorita Velo Yo me imagino La señorita Velo Justamente No era Velo Vello 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 Algo así Imagínate que nosotros Somos el alcalde De las chicas superpoderosas Y ellas son La señorita Velo Nos ven así como Con Con ternura Mis chavos O sea Qué bonito Que le estén echando ganas Y la neta Sí se rifaron muy cabrón La neta Estuvo muy increíble Este Lo hicimos en especial Para ustedes Y bueno Todavía no nos despedimos Sí, sí, sí Así que Nos vemos Nos vemos mañana Para ahora sí La parte final De su bonito podcast De fondo Y la próxima semana Para el show En vivo De su podcast Favorito de fondo Con eso concluimos Esta mágica aventura No me queda más Que agradecerte A ti amigo Por cien capítulos De trayectoria Por la constancia Por el esfuerzo Por Por haber aguantado Actitudes mías Que a lo mejor No siempre estuvieron Tan padres Por haber aguantado Mi neurosis Mi ansiedad Mis depresiones Por haberlo sacado Adelante Ya éramos amigos Desde antes Pero este proyecto Nos ha ayudado Mucho más A compaginar En gustos Y en encontrar Puntos medios Entre nosotros Y siempre te voy A estar muy agradecido Por haber formado Parte de este escalón Muy importante Que ha sido De fondo Para mí Entonces La verdad Muchas gracias También muchas gracias Al Alex Que se sumó En estos últimos capítulos Sin él Esta producción Este level up De producción No habría podido ser posible Porque ese güey Sí le sabe Lo bardeamos mucho Pero el güey Sí le sabe Le sabe muchísimo Y pues nada También Obviamente No nos podemos ir Sin agradecerles A todos ustedes A los patrios Que ya como es el último Voy a tomar la libertad De mencionarlos a todos Rapidísimo Ese cabrón Ya se quiere ir A la verga Ya Aguanta vara Gracias a Ademir Vélez Marisol Gallardo A Brenda Iseult Brie A Oscar Lourdes Gallardo A María E Villapeña Alfredo B A Giselle López A Isabel Martínez de la Cruz El Kevin Antonio Valdovinos Brandon el Otaku Julián B Luis Antonio Janet Reina A El Kium Ponle una base Ponle una base Ponle una base Ponle una base A El Kium Priscila Duarte Zagarosa Miriam Millie Water Polo Lifter 14 Martín Miranda XFW A E Joseu Otaku Benito Hernández José Nieves ¿Por qué paras? Alexa Nieves Julián Bojorquez Abraham Gama Samuel Quezada Ortiz Alexia Méndez Piner Jolimar Rodríguez Eric Rodrigo González Sebastián Kevin Méndez Brandon Velasco Tania B Israel Muriño Musiño Leslie Jimena Juárez Romo Que es tu novia La patrona Pamela Mejía Mario Núñez Fernanda Cruz Alejandro Aceves Fernando Vázquez Ávila David Hernández Fercho Y Carolina Torres ¡Vámonos! Gracias, 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 gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este último capítulo de su podcast favorito de fondo, no sé cómo despedirme hermano. Ahora sí que nosotros fuimos, y siempre seremos Jopo Bacard, a mí todavía me pueden encontrar en redes como arroba Jopo Bacard, y a mí como A-66, y todo el trabajo y reels y historias que hicimos lo pueden encontrar en arroba podcast de fondo. Así nos pueden encontrar en todos lados, arroba podcast de fondo. Tírenos un paro para regresar a los 200 mil, ¿no? O sea, ya se bajaron ayer, güey, qué pedo. Está bien que ya nos vamos, pero déjenlo en 200, ahí déjenlo, o sea, ya déjenlo ahí. Se quedó en 1999. Pero, güey, háganos paro, háganos valer. Tírenos un paro, güey, regresen a los 200 mil la cuenta de Instagram, y pues nada, muchísimas gracias por habernos visto a lo largo de 100 capítulos de su podcast favorito de fondo, y nos estaremos viendo en un futuro. Adiós. Cuídense, un saludito, y todavía no me despido, nos vemos al rato, así que, al rato nos vemos. Adiós. ¿Qué hacemos? Así como intro, intro de despedida, así como Chabelo, güey, así. Apaga las luces, así. No, está bien, así con el audio de las cámaras. Así empieza a apagar todo. Me quito el sombrero, así, chavos, así. Abre la cortina, es más, ya, güey. Y tú así con la ventana. Por si ustedes no lo sabían, acá había una cortina, siempre hubo una ventana. Aquí estamos nosotros. Agraba un abrazo, como el abrazo de Akatempan. Entrada ni yo con esta, güey, a ver si se puede. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo de despedida. Espírense. Ay, ya, pues. Listo. No, 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 no. No sabemos comparar, no, 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 no. ¡My comic! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video